Armando Paredes se encontraba bien acompañado en el concierto de Romeo Santos Y es que su ausencia en las redes sociales también ha tenido a sus seguidores con esa incógnita En esta oportunidad abordamos y conversamos con el ex futbolista Armandito, Armandito, lo vemos en el concierto de Romeo con su hermosa pareja Oiga, que hermosa es, que hermosa y viene acompañado Oiga, que pasó, desaparecía un poco de las redes, pero preséntanos a su novia, está preciosa Dile que venga No, ella es muy aparte de todo, déjala quieta Oiga, pero en todo caso usted enamorado, nuevamente se da una oportunidad en el amor Confía mucho en el amor, cree mucho en el amor Ah, sí, súper tranquilo, compartiendo el concierto que a mi novia le gusta el Romeo y estoy acompañándola Viene a cantar a todo pulmón, pero quizás recordando a alguien del pasado o no Nada, me gusta el Romeo, nada, son canciones Oiga, igual da miedo que usted esté en un concierto porque parece que siempre los conciertos terminan con el pleito por ahí Oye, ¿estás sano? No, sí, todo tranquilo, estoy compartiendo con amigos nada más Claro, ¿estás disfrutando? ¿Qué tal el feriado? ¿Qué tal todo? ¿Por qué alejado de las redes sociales también? Sí, ando perfil bajo, súper tranquilo, pasé familia en la playa con amigos Lo vimos con su pareja, ¿usted cree que ya está en una etapa de la estabilidad? O sea, ¿cree que sí puede llegar al altar incluso con la chica? Sí, ya estoy súper más tranquilo, ya sabía de locura y ya quedó tranquilo O sea, ¿puede llegar al matrimonio, dar el sí quizás con la chica? No, estoy disfrutando como lo estoy haciendo ahora, disfrutando un concierto, disfruto viajes y la paso súper bien, increíble ¿Han hablado quizás de tener hijos, casarse, tal decir? No, nada, disfrutar nada más ¿Sano, todo sano? Muy sano ¿Un mensaje para la sociedad? Siempre el deporte, no las drogas, no los vicios y que lo quiero mucho Oye, preséntenos a su guapa por abajo, ahí la vemos, está guapa, está guapa No, no, no Para legalizados, Luis Conforme No, no, no